Mundo de Cristo punto net, la página web cristiana, presenta El que hace rara los rectos por el mal camino, caerá en su misma fosa, pasos perfectos heredarán el bien, Santi el mensajero, empieza a un gánster con una picola con valiente El título de la canción Puesto para Dios proviene de que he visto muchos líderes, he visto muchas personas que se ponen títulos, se acreditan títulos que realmente no le corresponden, se lo acreditan y realmente solamente lo tienen, no son de influencia, no son personas que son ejemplos para muchas personas y creo de que la persona que se llama líder debes de causar un trastorno en todas las vidas que lo rodean a transformar porque Dios nos llamó a ser transformado para transformar a otros y el libro de Maxwell explica de que el líder que se hace llamar líder y no tiene seguidores, está solamente dando un paseo y creo de que todos lo que nos hacemos llamar líderes, seamos artistas, pastores, apóstoles, todos servimos a Dios, todos somos líderes, somos cabezas, estamos llamados y destinados a predicar el evangelio a toda carne, a toda lengua, a toda nación y por eso el título Puesto para Dios, decidí tomar la iniciativa de llevar el mensaje, de dejar de pretender llevar un flow o que vean mi talento en una canción, no, ahora más o más lo que estoy haciendo en mi disco es de que vean el mensaje, el mensaje de Dios, a qué me dedico realmente, a qué quiero expresar a través de las canciones y creo de que Dios nos llamó así, a llevar el mensaje a todas las naciones y lo voy a hacer a través de las canciones, no quiero llevar el flow, no quiero que vean mi talento, quién soy, sino de que realmente vean el mensaje a través de la canción, porque a eso fuimos llamado y a eso se debe el título de la canción, creo de que debemos de ser líderes de influencia, debemos de servir, debemos de amar, debemos de influir a todos los que nos rodean. Bueno, pertenece a la producción de Aquí para el Cielo, es un disco de que ya estamos elaborando, tenemos todas las canciones escritas, pero estamos trabajando en el disco, todavía nos faltan varios meses para terminarlo, 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 perdón, y por ahí están. Bueno, estaré participando en el disco nuevo de Leo el Poeta, que también está elaborando, haremos un remix nuevo a la canción, a la canción Puesto para Dios, donde saldrá también Leo el Poeta, Joseph King, Uriel, Nick Dixon, Vasily Sabas, y por supuesto yo, y también lanzaremos un video, esto es primicia, porque nadie lo sabe, pero sí, vamos, esos son los proyectos que tenemos en este momento y que vamos a lanzar. Esta canción la produjo Gnostic, es el DJ de Mozart La Para, una gran persona súper humilde, en la cual me está ayudando muchísimo en todas las canciones, también el ID, que es el que me graba las voces, es una gran persona, me están ayudando, tenemos un equipo y también tenemos el respaldo de nuestro pastor y pastora, Glenis y Devin Carmona, y esos son los proyectos que vienen, y estamos elaborando cada canción, de que sean canciones de que puedan edificar a cada persona, que puedan las personas identificarse con sus problemas, que se la puedan ayudar, se puedan levantar, adorar a Dios en medio de las circunstancias, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pues le bendigo y le envío un inmenso saludo, no se olviden de que debemos de servir, amar e incluir a todos los que nos rodean, fuimos llamados para ser el ejemplo y ser de influencia a todos, así que bendiciones. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres muy pequeños.